Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Oye, niña, ya bájale a tus ojos A mí no me vengas con presiditas ¿Tú qué? Eres la hija de un ladrón, ¿no? ¡Cállate! ¡No lléme bien! ¡No llames así, mi padre! ¡Ya me cansé de ti! ¡Ya me cansé de ti, desgraciada! ¡No te voy a agotar ni una cosa más! ¡Tú eres la hija de un ladrón! ¡Tu padre robó un pato! ¡No, no me caigo! ¿Y esta cachitada que me acabas de dar? ¿Sabes por qué te la voy a devolver? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Con un beso! ¡No! ¡Emo! ¡Emo! ¡Suéltala! Porque te juro que te arranco la cara ¿Vamos? ¿Qué esperas para saltarla? ¡Desgraciado! ¡Suéltala! ¡Sérename, morena! ¡A mí no se me aceleran! ¡Cállate! ¡Digo que mi padre era un ladrón! ¡Y no lo es! ¡Tu padre robó un pato! ¡Y los que roban son ladrones! ¿O me equivoco? Se quedaron calladas, es verdad. Ramón es un hombre decente y trabajador. Y mucho más honrado que tú. Sí, puede ser, pero yo nunca he robado nada. Eso lo dudo mucho. ¡Vámonos, espérate! Y una vez más te lo vuelvo a decir. Si vuelves a ponerle una mano encima, Maricruz, lo vas a pagar muy caro. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Por favor, ¿sabes quién te va a dejar temblando? ¿Quién? La policía, porque te voy a denunciar. ¡Uy! ¡Mire, ya me dejó temblando! ¡Eres un iguja! ¡Señorita Eduvige! A su hija, Beatriz, lo necesita mucho. No, 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 Lichita, estás equivocada. A mí nadie me necesita ya en esta casa. Estoy de más aquí. No, señor. Usted lo que está es buscando un pretexto para irse con la otra. Por favor, Licha. Será mejor que no te metas en lo que no te importa. Si me meto, es porque me importa. Son muchos los años que llevo en esta casa. Y he aprendido a quererlos a todos como si fueran mi familia. Dice usted que no me importa. Pues sí, me importa. Y mucho. Porque sé que mi niña Beatriz va a sufrir más de lo que está sufriendo ya, señorita. Mira, Lichita. Compréndeme, por favor. Si me voy, no es por mi gusto. Palabaría no soporta ya mi presencia en esta casa. Y acéptalo, sería indigno de mi parte. Que sabiendo eso, yo me quedara, ¿no crees? Ay, mi querida Licha. Ya he soportado demasiadas humillaciones. Y créeme, no estoy dispuesto a soportar más. Ya no. Por eso es mejor que me vaya. Es a mi manera de pensar lo mejor para todos. No, señor. Sí, cómo no. Para tu señora. Ana María. Para mí, en lo personal. Y hasta para mi adoración, Beatrizita. Señor, pírenselo. Señor. No, no, también no. Es que no podemos consentir que ese vago malviviente siga molestando a Maricruz. Ya basta. ¿Qué queremos hacer? Después de todo, lo que dijo es cierto. Ramón está preso porque robó. Ramón no es un ladrón. No lo es. Tenemos que hacer algo para frenar a Memo. ¿Y qué se te ocurre? ¿Denunciarlo? ¿Denunciarlo a la policía? No. No, eso no, tía. La policía no. ¿Y por qué no? Yo creo que Dubijes tiene razón. No, mamá. Por favor, no. Bueno, hija, no te pongas así. ¿Por qué le tienes miedo a Memo? ¿Qué pasa? No, no, no es eso, tía. Es que no quiero más escándalos. No podemos darle más disgustos a papá. ¿Y el qué nos ha dado hoy? Por su culpa ahora somos la comidilla de la colonia. No culpes a Ramón de algo que solamente tú eres culpable, Carmen. Si Memo te sigue molestando, yo lo voy a denunciar. Y no lo voy a pensar dos veces. Su licenciada Villanueva. Buenas tardes, señor Guillermo. Me encontró usted de vilagro. Me alegra verla de nuevo por esta su casa. ¿En qué podemos servirle? No vengo como cliente, señor Guillermo, sino como agobada. No la entiendo. Estoy a cargo de la defensa del señor Ramón Fernández. Papá. ¿Te vas? Sí, hijita. Créeme que es lo mejor. Claro. Con la otra vas a ser más feliz de lo que eres aquí. No, no. No, te juro que no me voy con ella. Le he pedido a un amigo muy querido que me deje estar algunos días en su departamento. Beatriz, hijita. Mi vida al lado de tu mami se ha convertido en un infierno. Ana María no me perdona. Créeme que por más esfuerzos que he hecho por conservar este hogar ella es mi hija. Y créeme, la comprendo. Le doy toda la razón. Ha dejado de quererme y es justo que ella quiera intentar una nueva vida al lado del hombre que ama. Mamá no quiere otro hombre, papá. No nos engañemos, Beatrizita. Tu mamá, aunque lo niegue, está enamorada de Antonio. Eso es mentira, papá. Bueno, si tú no lo crees, hijita, ya te convencerás de que yo no miento. y de verdad solo me duele dejar esta casa por ti. Pero hablaré por teléfono muy seguido contigo y trataré de venir a verte también muy seguido. porque, aunque tú no lo creas, tú, hija, eres lo que más quiero en este mundo. Adiós, hijita. Papá, yo también te quiero mucho. nada puede hacer el banco para ayudarlo. Ramón es un malagradecido. después de que el banco le dio de comer tantos años, mire cómo pagó, robando. Bueno, esa no era su intención. Él pensaba devolver el dinero cuando le dieran su aguinaldo. Puras mentiras. Dígame usted, licenciada, ¿para qué robó? para aparentar lo que no tiene. Para celebrar los 15 años de su hija con una fiesta de millonario. Eso es inaudito. Bueno, Ramón tuvo sus razones para hacer lo que hizo. Y nosotros no somos quién para juzgarlo. Mire, señor Vitealgar, yo pienso que un escándalo no le conviene al banco. El escándalo ya lo hizo el señor Valdivia. Era un buen cliente que casi no movía su cuenta. Ramón se aprovechó de eso para robarle su dinero. Y cuando el señor Valdivia mandó cambiar un cheque, claro, no tenía fondos. Todo su dinero lo había tomado Ramón para celebrarle la fiesta a su hija. Por eso descubrimos el desfalco. Yo entiendo sus razones, señor Villarreal. Pero mi deber es defender a mi cliente. Lo siento, licenciada Villanueva, pero yo nada puedo hacer por Ramón. Tendrá que quedarse en la cárcel. Bueno, muchas gracias, pero eso todavía está por verse. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La fiesta, la mujer que me dormí. Pobre don Ramón. Mira nada más, Rafa. Ahora sin dinero y en la cárcel. Y cuando salga, pues ya ese hombre se quedó sin chamba. ¿Qué va a hacer ese pobre hombre teniendo una familia que mantenga? No, si yo lo digo. Que que le calla a uno la mala, le cae. Hola, Timo. ¿Cómo te va a estar por ahí, Pancho? No, ¿para qué lo quieres? Para saludarlo. Aparte, quería ver cómo estaba don Ramón. Oye, ¿tú sabes el viejo sigue enjaulado? Ay, chatito. Enjaulados. Van a estar otros y muy pronto. Ya la policía me estuvo preguntando si sabía la dirección de ustedes. ¿Verdad, Rafa? Sí. No, 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 mire. No, Timo, lo que pasa es que tú me quieres poner nervioso y quieres que te diga pero yo no hice nada, no me pueden hacer nada. Bueno, a lo mejor tú no, pero ¿qué tal el memo, eh? Ya sabemos que la palomilla del memo fue quien golpeó. Estás loco. Eso es mentira, Timo. Hoy nos vemos. Cuídate, chatito, porque te van a enjaular muy pronto. ¿Viste la cara que puse? No, sí, yo lo digo, Rafa. Estos fueron los que mandaron a golpear a pañillo. Y yo no voy a parar hasta que el chato me lo confiese. Ya lo verás. Sergio, tan atento, hija. Enseguida que supo lo de tu padre vino a ofrecer su ayuda. No la necesitamos, mamá. Claro que la necesitamos. Tienes que pensar en tu padre. No dejo de pensar en él, mamá. Pues no lo parece. Sergio podría ayudarnos. Ya lo está haciendo la mamá de Beatriz, mamá. Ella sí puede ayudar a papá, no Sergio. Ay, hija, quisiera que me comprendieras. Yo solo deseo tu felicidad verte casada con un hombre que te saque de esta colonia, que te dé una vida tranquila, llena de comodidades. ¿Y crees que eso me haría feliz, mamá? ¿Crees que la felicidad la da el dinero? Y el amor, mamá. Hija, yo sé que el amor a tu edad es lo más importante, pero un día te darás cuenta que la vida nos obliga a buscar una seguridad y el amor pasa a segundo término. Tal vez tú lo veas así, mamá, pero yo no.